Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un martes más con todos ustedes en el programa Conhecendo Narón, un programa a través del cual tratamos de informarles de los principales proyectos que pone en marcha este municipio. Hoy vamos a hablarles de las zonas verdes con las que cuenta de la nueva empresa concesionaria que se encarga del mantenimiento de este servicio, porque Narón es muy importante también que los vecinos puedan disfrutar en su tiempo libre de zonas al aire libre, de espacios verdes y de parques infantiles para los más pequeños de la casa. Para ello tenemos con nosotros, Ángeles Díaz, primera teniente de alcalde de Narón. Buenas noches, Ángeles. Hola, buenas noches. Y bueno, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, decíamos que Narón es un municipio que se preocupa mucho por sus vecinos y para que los vecinos puedan disfrutar en su tiempo de ocio, pues hace falta tener y contar con zonas verdes que se van creando poco a poco, paulatinamente, pero también con empresas que se dediquen al mantenimiento de estas zonas, ¿no? Bueno, evidentemente, si nosotros creamos zonas verdes pero después las descuidamos o no las cuidamos o las abandonamos, pues bueno, pues de poco nos vale. Las zonas verdes, zonas de esparcimiento, zonas de encuentro de los vecinos, pues deben de estar cuidadas para su mayor disfrute. Ya desde el principio de la legislatura nosotros venimos peleando por la externalización de ese servicio. ¿Qué es la externalización? Bueno, pues sacar a concurso para que una empresa de fuera del concello o una empresa particular se encargue de ese mantenimiento de los jardines. Porque entendemos que al hacerse responsable de todo el proceso, pues esos jardines van a estar más cuidados, van a estar con una mejor imagen y bueno, pues eso redunda en que Narón tenga otro aspecto, que Narón se vea más bonito, más limpio, más cuidado, más ciudad y los vecinos pues lo puedan disfrutar así. Bueno, usted habla de la externalización de los jardines y del mantenimiento de estas zonas de verdes. ¿Ya hay una empresa en estos momentos que se encarga de este servicio? Sí, esto ya salió a concurso y a principios de año ya la empresa Arce, tengo que decir que ha sido un concurso muy reñido en donde se presentaron pues muchas empresas y con ofertas pues importantes, sustanciosas, con rebajas, con mejoras y bueno, pues la mejor de ellas fue la de la empresa Arce que ya venía realizando trabajos para el concello y desde luego a día de hoy pues estamos satisfechos de su labor. Los vecinos pueden ver que ha empezado con un primer trabajo de limpieza, de acondicionamiento para después ya ir al mantenimiento propiamente dicho. Ángeles, en principio, creo recordar que inicialmente la externalización, este concurso se iba a dividir en dos partes porque hay zonas verdes y también los parques y los jardines, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ha quedado este concurso? ¿Hay dos empresas o es una única empresa que se encarga de toda la amplia extensión verde del Consejo de Narón? Bueno, pues al final ha sido una sola empresa. Nosotros queríamos dos empresas no para dividir tanto lo que son zonas verdes y los jardines, sino para dividir a Narón en dos zonas, en parques y jardines, en dos zonas de parques y jardines las dos. ¿Por qué? Porque entendemos que dos empresas pues fomenta la competencia y entonces pues ellos harían un mayor esfuerzo por hacer el trabajo bien y ganarse la confianza del Consejo. Los servicios técnicos del Consejo pues vieron una gran dificultad en dividir esas zonas y entonces pues no ha sido eso posible. Pero bueno, nosotros lo que pretendíamos es que eso, que con dos empresas ninguna de ellas se durmiese y tratasen de mejorar día a día su trabajo. Esa era la intención. Lo que sí queda, creo, todavía pendiente es un concurso para otro tipo de trabajo. Bueno, Narón es una zona, tiene una zona urbana, pero también tiene una amplia zona rural y esa zona rural también hay que realizar determinados trabajos como por ejemplo, bueno, pues el desbroce, mantenimiento de cunetas. Para estos trabajos es diferente evidentemente la empresa que ahora mismo se encarga del mantenimiento de jardines. Bien, lo que ha salido ahora a concurso son los parques y jardines que realmente están ubicados en la zona urbana. Coge algo de la zona rural como es el acondicionamiento de los alrededores, de los aledaños, de los locales sociales. Pero es verdad que, sobre todo ahora cuando llega la primavera, pues empiezan los desbroces de las cunetas, de los setos que invaden las carreteras, las ramas de los árboles que también dan problemas. Entonces constantemente se está desde el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tiene jardineros. Entonces constantemente se está llamando a empresas para que hagan ese servicio. Claro, se llama a las empresas en el momento en que ya hay molestias para los vecinos y de manera puntual. Entonces entendemos que lo mismo que ha salido en la zona urbana ese concurso, pues también debería de salir para eso, para esos trabajos que se hacen de limpieza y desbroce, pues por las carreteras de la zona rural. Y además, al igual que en la zona urbana se ha ahorrado dinero con la externalización, creo que también se podría ahorrar dinero con ese concurso. Creo que eso está pendiente y que lo habrá que hacer. Sobre todo ahora habrá un importante trabajo porque con tanta lluvia que hemos tenido este año, seguramente que la hierba está muy crecida, muy alta en la zona rural. Pues claro, claro. Y entonces, pues como casi a llamadas de vecinos, pues estamos actuando. En cambio, si tú tienes una empresa encargada de ese servicio, pues ya tiene que ser ya la encargada de que vigile las necesidades en cada momento. Me imagino que como en este concurso se establecerán unos mínimos que ya tendría que cumplir, pero a mayores, y lo mismo que está haciendo Arce, pues si hay unas necesidades especiales en un determinado momento, por una primavera muy lluviosa o por, bueno, pues que la empresa que le conviene para renovar la concesión, pues dar un buen servicio al Consello y a los vecinos, pues que estarían mucho mejor cuidadas esos caminos. Ángeles, ¿ese concurso para esa empresa que se encargaría de este mantenimiento de estos servicios en la zona rural se resolverá antes del verano? ¿Tendremos que esperar varias semanas? ¿Cómo va ese proceso? ¿Es lento? Todavía tenemos que convencer a parte del Consello de que es necesario y bueno, por lo tanto, todavía no está en marcha. Yo hablo de la necesidad y de la bondad de ese concurso, entendiendo que se mejoraría el servicio de Narón, pero tengo que decir que todavía no está en marcha. Y lo importante es que se ahorraría, sobre todo ahora que estamos en crisis y hay que ajustar, ¿no? Claro, podemos poner el ejemplo con el de la zona urbana. El concurso que salió ahora para el mantenimiento de...